A lo largo de este año has estado siempre desde el 0 ¡Sí, señores! Desde Audax, italiano, que llegó a préstamo, llegó la semana pasada Obaye, atención, Oborratamal, Obaye en el centro, el remate de Obaye El remate de 8, Obaye Está Yarzo para servir esta pelota, Morsa Morsa, perdón, el centro del Chique, todos arriba ¡Gol! 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 ¡Ah! 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 ¡A Astro Boy! ¡Nicolás Barrera Centurión! Para el 1-0, para el cuadro de deportes ¡Liárez! ¡Le iba a salir al Astro Boy! ¡Le iba a salir al Astro Boy! Llamó su madre, llamó su padre Les dijo, padres queridos Les voy a rendir honor, les voy a rendir cariño Les voy a rendir todo el esfuerzo Que ha sido estos años de fútbol De sacrificio, de lucha Haciendo mascarilla, sacándose la cresta Para poder llevarle el sustento de su familia Pero en algún momento El fútbol le iba a dar esa revancha, se la dio Nicolás Astrobois Barrera el 1 a 0 para el cuadro de deportes a los 8 minutos del primer tiempo el primer gol del Virrojo salió por cuenta de un histórico de Nicolás Astrobois Barrera se nos comenta el trabajo de pelotas que tenía que hace el cuerpo técnico del profesor Pérez atención, la tiene Astrobois estaba adelantado Nicolás Astrobois Barrera Villalobos intenta centralizar Villalobos el remate, las manos seguras del cantado de Virrojo David y Raúl Pérez Molina Martín por el carril izquierdo el centro de Martín, Valón Aéreo cuidado con esa pelota, la descuelga muy bien David, Raúl Pérez Molina se va Ovalle en el centro de la cancha el cotón Ovalle, el toque por la banda izquierda para Araya, el remate de Arón, muy blando el remate de Arón a Araya que se proyectaba en diagonal se va rápido el inco del verde del huasco el centro buscando, está solito en el área, cuidado que puede sacar remate gatillo, Juan Urbina uno de los dos tiro libre para el depo, Araya, el centro aéreo, todos arriba el gato Rivarra, era Alberto Hernández en definitiva, el centro de Luciano Cisterna, Valón Aéreo por la banda derecha busca el cuadro de Vallenar cuidado con ese remate, notable la tapada de David Pérez un remate a quemarropa en el área grande de Sebastián Villalobos va a arrancar el segundo tiempo del partido, señoras y señores el roco es bueno para que esté en el área el chiqui, busca el remate el chiqui el pase para que venga Araya, el remate Arón notable, con la pierna diesta lo va a servir el bíblico, Araya en el remate probó al arco Luis Ollarzo, va a dar la orden en el cuadro del partido Don Juan Sepúlveda Ollarzo la diestra de Ollarzo notable la tapada de Carlos Julio se lució Carlos Julio tres atacan, dos defienden la contracaca del cuadro de Martínez corre el colo Martínez se juega la persona en el colo va a sacar remate Martínez no puede salir Maureturra, se le anticipa Luis Díaz última jugada del partido Luis Díaz toca el cuadro de bailar el centro se va fuera de la cancha porque queremos celebrar porque estamos tensos señoras y señores no más lo gana el cuadro de después de ganar el fronco de cero con un solitario gol de Nicolás Astroboy Barrera se nos tenía que dar no siempre podíamos bailar con el feo no siempre las cosas no se iban a salir mal había que ponerle un poco más de actitud había que ponerle un poco más de ganas había que ponerle un poco más de coraje había que ponerle un poco más de corazón lo ganó el cuadro de Deportes por un gol a cero y tú lo viste en Pasión Aperroja porque somos pasión porque somos coraje porque somos alegría y da alegría a mi corazón Deportes Añárez lo ganó el Depo por un gol a cero